Bueno, gravísimo, gravísimo este caso, el cual estaremos ampliando en breve, pero guarda relación con la situación de una niña, una nena, cuya madre colapsa al aumento de la detención. ¿Qué estaba haciendo la nena? Estaba encerrada en la casa desesperada pidiendo auxilio. ¿Y la mamá? Y la mamá entra en esta reacción cuando intervienen los agentes porque los vecinos desesperados llamaron a los agentes de... O sea, la mamá es la que la encierra. La mamá la encierra. Ahora, el contexto del encierro realmente sigue siendo muy confuso. Aparentemente la mujer estaba alcoholizada, a juzgar por la reacción y... Creo que encontraron algún tipo de sustancia también allí. Sí, estaba en situación de consumo aparentemente, machete. La nena desesperada ante la situación de la mamá con un arma de fuego, las drogas y ya ese síndrome de consumo excesivo, pide auxilio. Hay que destacar, cuando la gente se mete, cuando los vecinos se meten, es importante el hecho de que se haya logrado esta intervención. Y sí, realmente. Una mujer que creo que es oribunda de la zona del bar, de la Chacarita, tenía arresto domiciliario en un domicilio en la zona de la Chacarita y entonces también se indica que violó ese arresto porque esto fue en Lambaré. Este incidente, este episodio, pero fíjate, no sé, esa manera en que la policía la reduce, la domina. Sí. ¿Hace falta pico así luego? Estaba descontrolada. Estaba descontrolada, sí. Y una mujer policía tendría que intervenir allí. Sí, ahí ya es una cuestión de guardia de la comisaría. Y bueno, pero saben que puede haber mujeres involucradas en distintos... Escuchamos, escuchamos, después seguimos con el playa. Estaba descontrolada. No, pero para que vea que está bien. Ella pues piensa que a su hija se le mató, ahí. Ella pues piensa que a su hija se le mató. Acá está tu hija, tu hija está... Mostrándole, 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 mostrándole. Ya, porque ya policía va a policía, a ver. Qué barrosa. Y ese no se le puede llevar. Yo te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. No te llamo, te llamo, te llamo. No te llamo, no te llamo, no te llamo. ¿Dónde está la orella en el ambiente? ¿Dónde está la orella en el ambiente? Mira, mira, ¿dónde está la orella en el ambiente? No, algo, no, 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 no. ¿Por qué? Bueno, queremos conocer un poco más este caso. Fiscala Irides Ávila, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos tan temprano. Buen día. Bueno, doctora, ¿usted intervino en este incidente donde la madre, una niña, habría sido protagonista de este episodio de agresión en Lambaré? Sí, efectivamente estuvimos ayer primero en la vivienda para observar un poco las circunstancias generales en que quedó la vivienda. Vimos que había un desorden en el interior, rastros de violencia en algunos objetos como el colchón, la ventana que habría sido roto, un poco de sangre, arma blanca, arma de fuego. Y, por supuesto, una niña que estaba atemorizada y muy afectada por el episodio de violencia que imprimió la mamá. ¿Fue un arranque de furia, de histeria, producto del consumo de drogas? Bueno, nosotros consideramos que la utilización de la... en principio lo que encontramos de acuerdo al análisis primario de restos de cocaína en la habitación, ¿verdad? Entonces, eso se evidenciaba en la persona que, según también el médico forense, sería producto de la ingesta de esa sustancia. ¿La niña estaba expuesta sola a la mamá o habían otras personas en la casa fiscala? Bueno, la señora decía en todo momento que había un tercero, que un tercero había ingresado en su domicilio y que ella estaba exerciendo la defensa de la casa y de ella misma. Pero, en realidad, fue la policía la que tuvo que utilizar la fuerza para la apertura del recinto porque, de hecho, la niña desde adentro pedía socorro y pedía expresamente que se abra la puerta, que se rompa la puerta. ¿Cuántos años tiene la niña? Siete años. ¿Qué se visualizó en ella a la inspección corporal? Bueno, a simple vista vemos que tiene bajo peso. Otras puntualizaciones en cuanto a su escolaridad y salud quedamos bien que la gente del hospital nos remitiría por escrito el informe. Estuvo también acompañada de la gente de Coden y una vez que nosotros convocamos la presencia de ellos. Entonces, en cuanto a las circunstancias generales de su atención, estaríamos teniendo hoy el informe médico. ¿Esa casa es propiedad de la mujer? ¿Es alquilada? ¿Vemos una casa de mediano porte? Bueno, según el recibo y la declaración del propietario del local, especificamente fecha 5, ella ingresó al lugar. Estaban en proceso de documentar, digamos, el contrato de alquiler. ¿De alquiler? Sí. Y entendemos también que es una persona que tiene antecedentes y también está con un proceso en otra zona. ¿Qué proceso, doctora? Y de acuerdo a lo que leímos, hablamos de una extorsión. Una extorsión. Ahora, ¿qué pasa con la mujer y qué pasa con la criatura principalmente? Bueno, dos cosas nos preocuparon ayer, ¿verdad? La posición de la niña, con quién quedaría, porque no conseguíamos comunicarnos con nadie. Por eso, la intervención de Coden y para que pueda ubicar a los familiares y al juzgado también, así como nosotros al juzgado de las niñas. Ella estaba ayer a cargo ya de Coden y en horas de la siesta. Y con relación a la señora, hemos procesado y hemos presentado un acta de imputación, atribuyéndole provisionalmente la condición de los hechos contra la ley de armas, también violencia familiar, porque al ser, al haber realizado actos de violencia psicológica, digamos, con relación a la niña y también violación del deber de cuidado que tenemos como en consideración. Entiendo. Ahora, perdón, creo no haber expresado que ella utilizó también un arma blanca con el que ella estaba amenazante en el interior de la vivienda, que es un machete. ¿Armas de fuego en la vivienda? Sí, señor. Hemos recuperado un arma de fuego. Fíjala, muchas gracias por este contacto. Cuando guste. Gracias. 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 Gracias por ver el video.